Hola, soy Javro. Vamos a ver cómo este globo va a crecer y eso tiene mucho que ver con la atmósfera. Nosotros no lo veis, pero estamos rodeados de aire y ese aire está apretándonos en todas direcciones. El aire que hay aquí dentro intenta empujar el globo hacia afuera y la goma se opone a eso, pero también el aire de fuera. ¿Qué ocurre si lo metemos en un recipiente y extraemos el aire de dentro? Pues si extraemos el aire de dentro, veréis que el globo comienza a crecer, porque ya no le aprietan tanto el aire de fuera, solamente está la tensión de la goma y el poco aire que queda. Voy a abrir la válvula para que entre el aire y veréis cómo vuelve a su tamaño inicial. Esto nos debe hacer conscientes de nuevo de que hay cosas que no vemos y que existen. También lo podéis hacer con nubes, la golosina, podéis hacer con espuma de afetar. Si echamos un poquito de espuma, la espuma en realidad tiene un montón de aire dentro. Así que, si tapamos el recipiente, si tapamos el recipiente bien tapado, ahora, y sacamos el aire, veréis como la espuma... Si, lo veis. Y de nuevo, si levantamos el glóbulo, vuelve a perder su tamaño. Así que estamos rodeados de un mar de aire que nos aprieta en todas direcciones. Gracias. 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 Gracias.